Uff, me tiró otro Me tiró otro, uff Muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más de Fishing the Island En el día de hoy, como pueden ver en el título Hace varios días, yo hice una orden en Temu Ya que mi esposa como que, como que me sonsacó con eso de Temu No, que si chequea Temu, no sé qué Anyways, la cosa es que mi esposa se pasa comprando por ahí a cada rato Aquí lleven paquetes todos los días de ella So, yo después, es mi turno Y ordené, entre las cosas que ordené Una de ellas fue esta vara Es una caña de casting Marca, no, yo no lo puedo ni pronunciar Sougagilang, algo así Por lo menos en la foto se veía bien, bien, bien bonita Pero es Temu Soy chino, tú sabes Uno no sabe qué calidad pueda tener Ahora, lo que costaba eran como 16 pesos 16 dólares, ¿verdad? Para los que son de otros países 16 dólares Y, nada, estamos sacando el empaque Y yo dije, bueno, que No se puede perder mucho Son 16 dólares nada más La verdad es que ella está bien, bien, bien bonita Te la voy a enseñar por encima Mira qué bonita Mira qué bonita está Tiene un diseño bien, bien interesante Combina lo que son el color negro Con el rojo Que es una combinación que por lo menos a mí Me mata mucho Soy bien fan de esta combinación Y es una caña para viajes O sea, esto es toda la caña En el paquete La puedes poner donde sea En cualquier bulto cabe Te la puedes echar hasta el bolsillo Obviamente va a sobresalir un poco Pero el punto es Que es una vara Que se divide en cuatro pedazos Lo cual fue lo que más me llamó la atención ¿No? Porque yo ando con mi carro Para arriba y para abajo Visitando Visitando pues mis pacientes A nivel isla Y siempre que hay una charquita Pues uno como que Nada, si lo que tengo Esta cañita nada más Con el reelis Y uno que otro señuelo Pues uno puede como que Hacer un par de castellos Y maybe grabar algo Quien sabe La cosa es que La vi, me gustó Y dije voy a darle La oportunidad Y aquí está Bueno, ahora Para no estar hablando tanto Le voy a dar los specs Y nos vamos para el primer spot Donde vamos a estar probando A ver si de verdad La cañita está chévere O no Veremos a ver Esta es una caña 6,6 Dice que es de 4 a 10 libras Y los señuelos Pueden ser de un octavo Un octavo a once A once y media Ok, no dice si es medium action Ni nada de eso Pero Se siente bastante flojita Bastante No floja en mal sentido Sino en Que es como una medium action Yo la catalogo más Como una vara De casi, casi, casi Finesa Como un Bastante ultralight Lo cual me parece genial Porque Yo soy bien fan De los señuelos ultralight No está nada más Tener una cañita Para tirar el señuelo ultralight Ya que Mi única caña de ultralight Es una Es una cañita de spinning Está súper cool Pero A mí me encanta Utilizar Ve el casting Como ya Ustedes los OG Que llevan viéndome Desde hace años Saben Esta caña La vamos a estar probando Con este reel Que es el Shimano Scorpion DC Este es el reel de casting Que tengo por ahora Que me encanta Está súper cool Así que nada Vamos a combinarlo A ver Que tal nos va Así que Nos fuimos Ok gente Ahí tenemos la varita montada Vean que belleza Ahora le vamos a poner El reel Ok gente Ya tenemos montado El combo Y El señuelo De preferencia El primer señuelo Que vamos a estar tirando Va a ser este Sara Poppy Eh nada Vamos a zumbarlo A ver si logramos coger Una lobinita Vamos allá Vamos allá Me acaba de dar Justo en la orilla Ok gente Esto aquí está cargado De lobinas Lamentablemente No quisieron picar Mi Sara Poppy Si tuve strikes Pero no logré coger nada Así que nada Vamos a cambiar rápidamente Vamos a montar un Un Texas rig Y le vamos a meter una guma A ver si con eso Logramos halar alguna Esta cañita No es medium No es medium heavy Pero Creo que podemos Creo que tenemos chance De hacerle juxer Así que nada Vamos a ver si lo logramos Gente Por si acaso Eh Todavía nos quedan corta linea Así que puedes ordenar el tuyo Me escribes un mensaje Y te lo hacemos llegar rapidito ¿Sabes qué? Vamos a ponerle estos chonkis Estos chonkiteos Estos chonkiteos Bregan super bien Bueno Estos anzuelos no son muy grandes So son perfectos Ahí quedó nuestro arreglo Vamos a zumbarlo aquí rapidito A ver si logramos coger algo Pero no es una lobina Es un guapote Contra esta varita Se siente en la madre Para hacerle demo Brega Bueno Como no me molesta Que se me escape este guapote Lo voy a subir así Para no arriesgar la vara Ya que todavía nos queda Bastante por grabar Deandre Este guapote está buenísimo Mira eso Está bien gorlo Ok gente La primera captura Con La varita De temu La varita se siente súper bien Hasta ahora estoy bien contento con ella Obviamente hay que ver cuánto aguanta Eso lo veremos en el futuro Tenemos este hermoso guapote Vamos a proceder a darle Release Bueno Ciertamente No es lo que queríamos Pero Captura es captura Así que nada Vamos a proceder a darle Release Ahí se fue Bueno gente Siendo honesto La acción de la caña Me gusta bastante Pero obviamente Hay que seguir dándole pela Para ver que es la que hay Así que Al final del video Van a tener un review Más o menos De que tal está la caña Ok Vamos ya Todavía no he logrado Coger ninguna lobina Así que Voy a proceder A cambiar el señuelo Estas lobinitas No las conozco Ciertamente No quieren picar Con lo que estoy tirando Así que Voy a proceder A montar este jig head Yo no tengo Lunker City No tengo Lunker City Pero tengo algo ahí Algo similar Así que nada Tengo aquí unos jigs Pero nada Tengo aquí unos jigs Que son tamaño Un 16 Así que Voy a proceder A montar este jig Y le vamos a poner Una gomita Que aunque no es Lunker City Es así pequeñita Y tiene una acción Bien interesante Las gomitas Que voy a estar montando Son estas Powerbait No recuerdo Donde fue que las Que las conseguí Seguramente alguien Me las envió Porque no recuerdo Haberlas comprado Así que nada Vamos a sacar una de ellas Mira que chulita se ve Deja de montarla Y les enseño Como se ve montada La verdad es que Es una goma bien bonita Así que nada Vamos a zumbarla A ver si logramos Coger una lobinita Por lo menos Tenemos 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 Una lobinita Yes Espero que no se suelte Uh Vamos para afuera Venga para afuera Se suelto Ya Estaba buena Estaba bien bonita Que pena Este Este Jighead No es tan Gran cosa Pero Llega a ser uno De los Danny Nips No se me sueltaba Uh Tengo Creo que es un guapote Como que lo vi Si es un guapote Un guapotito Pelean bueno Los guapotes Otro guapote Más Mira que chulito Está Están bien criaditos Estos guapotitos De aquí Fíjate Tengo que decirlo Tienen mucha carne Mucha carne Ahí Ahí está Vamos a darle release Eso fue Uh Papi Tengo Diablo Pero Le hablaba No le dio Pero Estoy enganchado De algo Yo creo que se suelto Si Ya Esta Sara Poppy Me gusta Pero pues Vamos a ver Si se suelta Se quedó allí Que madre Oye Y justo En el momento Que En el momento Que Mira mira Está enganchado Está enganchado Está enganchado Si tuviera un naso ¿Tú tienes naso? Lo de una red Pues yo nadaba hasta allá Y la cogía Pero sin naso Si pero sin naso No voy a nadar Porque me puedo cortar No pero los caimanes No hacen nada Si está ahí Está a pillar Ese chavo Gente La lobina que me acaba De picar allí Pues yo tuve que partir La línea Porque se enganchó De las matas Pero ella todavía Está enganchada Del señuelo Me gustaría ir allá Mira Ahí brinco Me gustaría ir allá Y salvarla Porque no tengo naso Con el naso Podría quizás Meterla Pero si me voy a manopelerla Nadando Me puedo enganchar Y no Como que no tengo ganas De engancharme Pero que chavienda Está ahí todavía Está ahí todavía Con el zarapopi enganchado Ok gente La lobina parece que sigue atrapada Este La voy a tener que ir a salvar Y de una vez Agarro el señuelo So Nada No quisiera tener que hacer esto Pero Ni modo Me dame para mañana Vamos allá Está ahí Está brincando Hasta ahora está bajito Este es un guapote Pero ya estamos aquí Esto flota un montón Un montón Algo me picó La cara de Garl Y ahí es bajito Misión cumplida La supuesta lobina gente La supuesta lobina Pero Ni modo Nada La suelto Y le damos Release Esto es un guapote Vean eso No sé si lo logran ver Pero dentro de la garganta El guapote tiene dientes Una cosa brutal Brutal, brutal Le damos release Woo Woo 5 2 2 3 4 5 5 5 6 y duro no es grande pero le dijeron está bien clavado bueno gente aquí tenemos la primera captura de una especie deportiva estrenando la cañita de temo y se siente súper bien se siente súper bien obviamente no es muy grande como para probarlo bien 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 pero oye algo es algo es mejor que nada vamos a proceder a darle release está peleando como loco vamos a darle release a ver si cogemos uno más grande si no no está nada mal prefiero esto mil veces antes que lo guapote así que me tiró otro me tiró uf 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 ese le dio duro no no estaba grabando pero con la técnica que con la técnica que mi amigo felix me dio y me enseñó logré logré coger uno que espero que no se suelte pero nada lo importante es que estamos probando la caña la cañita de temo y hasta ahora pues está aguantando contra feliz pero está peleando bueno y en esto mi gente abrió y yo le decía yo quiero coger uno más uno más para poder terminar el vídeo gracias primero ahí está con su técnica consistencia la consistencia yo le soy honesto yo yo seguí seguí tirando como feliz me dijo pero la verdad es que no me estaba encantando esa forma y él me dijo tranquilo que es lo que le coge el truco no no estoy seguro si ya le cogí el truco pero si estoy seguro de que brega pero nada vamos a quitarle rapidito aquí el anzuelo es un buen tuco este de las medidas sin duda algunas mira qué bonito 14 tú crees unas 14 pulgaditas bueno estoy un poquito mordido porque no pude grabar release por bruto pero nada que no le di el botón de grabar chico men novato movimiento de novato que te puedo decir qué coraje me da pero nada lo más importante que estás hablando eso está bueno no está bueno y está bueno bueno mi gente mientras editaba el vídeo me di cuenta que al final no le hice el otro así que lo hacemos ahora qué les puedo decir la caña está bien barata la verdad y se siente bastante bien si notaba como unos sonidos extraños a veces en los casteos se escuchaba como si se estuviera craqueando por dentro supongo que lo veremos más adelante a ver si es verdad que nos va a durar larguito este fuera de ese sonido extraño que mi cuñado lo escuchó y dijo diablo eso parece que está hecha canto por dentro pero fuera de eso funcionó muy bien la verdad que no tuve problemas con ella y se siente bastante bien es sumamente liviana es bien bonita estéticamente so la recomiendo no sé qué decir no sé qué decir es está bien económica supongo que vale la pena intentarlo pero no sé yo soy un tipo sencillo la verdad que a mí me gusta me gusta un poco excepto por ese sonido extraño yo creo que se me va a romper en las manos en un casteo o peleando con un pez pero fuera de ahí está nítida nada si te gustó este vídeo te pido que le des like y te suscribas al canal si no estás suscrito eso me ayuda un montón quiero aprovechar este momento para saludar a mi gente de méxico ya que estuve revisando y la mayoría de las personas que me ven son de méxico después de eeuu y tercero puerto rico de los otros no recuerdo pero gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo chau